de 2050 no tendrán título universitario según un estudio de ADECO. Los líderes empresariales de la generación Z serán comunicadores profundos con un alto índice de creatividad y obtendrán su conocimiento y habilidades a través de programas de aprendizaje vivencial, complementados con educación virtual. Solo un 6% considera que la universidad es la mejor manera de preparar líderes para el futuro.